Durante este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito, entre esos se conoció el caso de un hombre de 24 años de edad y oriondo de San Carlos, Córdoba, quien perdió la vida cuando se movilizaba en su motocicleta en la vía que Deucaña comunica al municipio de González. Personal de ambulancias LAF se entrega en balance de los hechos registrados. En González sí nos reportaron que hubo una persona fallecida y dos lesionados, la cual uno está en estado crítico en el hospital. Asimismo, durante el fin de semana se registraron otros hechos de accidentalidad en el municipio donde varios afectados pusieron en juego sus vidas y la comunidad ocañera sintió preocupación ante la misma. Bueno, nos registraron el día de ayer, nos registraron dos accidentes, uno fue en la entrada de la Santa Cruz y el otro fue ahí en Primero de Mayo, en la cual el de Primero de Mayo fue un adulto mayor en estado embriaguez que iba por el andén y se cae. En Santa Clara tuvimos el conocimiento del peatón arrollado, hay que tener precaución, estar pendiente de los dos carriles para poder tomar el respectivo camino, digámoslo así. Debido a los altos registros de accidentalidad presentados en el casco urbano de Ocaña y otros municipios durante este fin de semana, se le pide a la comunidad ocañera estar más precavidos a la hora de conducir. Asimismo, el personal auxiliar de ambulancias LAFs le hacen un llamado a toda la ciudadanía, entre esos peatones y conductores, para que como primera medida sean responsables en la vía. Y si llegan a conocer de un accidente de tránsito, se comuniquen con el personal de ambulancias LAFs al 317-374-9095 para hacer los respectivos movimientos que como cuerpo médico ya conoce.